Ha sido un libro escrito a cinco manos. Una de las personas estaba, además, ni siquiera estaba en el Estado Español, estaba en África, que era Ruth Caravantes Vidriales. El libro, de alguna manera, no, es un encargo que recibe de Isaac Rosa Juan José Castillo, que es catadérctico de Sociología del Trabajo. Entonces, Juan José Castillo contactó, por un lado, con Rocío Yeo Fernández y, por otro lado, conmigo. Y luego, a través de Rocío, Rocío contactó con Chus, como con Ruth ahí en Remotos. Y estas somos las cinco personas que hemos estado implicadas en este libro. De la colección, que es de Acal, de la colección Que Hacer, que ha habido sobre distintos temas, muy diversos. Todavía quedan algunos por publicar y que yo creo que, francamente, son muy interesantes. En todos los libros de la colección Que Hacer siempre hay algo que sea como lo más visible, pero en realidad es un título largo para que se intente explicar de la mejor manera posible cuál es el contenido del libro. La gente es tan vaga que solamente lee lo de qué hacemos con el trabajo. Y, de hecho, hemos tenido algún pequeño susto en alguna entrevista porque la gente, a lo mejor, hace lo del ojo mágico. Se junta mucho la portada del libro y, en vez de aparecer el barco, aparece qué hacemos con el paro. Entonces, está habiendo unas pequeñas confusiones con el contenido del libro. Bueno, pero esperemos que, al menos en esta entrevista, intentamos acotar el contenido y qué es de lo que hablamos exactamente en él. Yo creo que cuando lees el título entero te das cuenta que es un libro que es una crítica a ese mercado tan peculiar que es el mercado de trabajo. Donde se compra y se vende esa mercancía tan extraña y tan alienante como es la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es un libro anticapitalista. Si te quedas solamente con qué hacemos con el trabajo, pues es un artículo que puedes escribir desde un pepero a alguien de UPyD o cualquiera. O sea, todo el mundo quiere que se acabe con el paro. Hay una obsesión con esta cifra en la que estamos ahora hablando todo el mundo, que son los 6 millones de personas paradas. Pero este no es exactamente un libro sobre qué hacemos con el paro. Es otra cosa. Es un libro anticapitalista. La verdad que no tengo cifras de ventas en la mano, ni creo que seamos la estrella en las casetas de la feria del libro. Pero desde luego sí que es importante los libros de la colección que hacemos en general. Y este en particular son libros, por su extensión y por el enfoque, que son libros muy accesibles. Entonces cualquier persona que tenga determinadas inquietudes con ciertos temas puede hacer una especie de aproximación rápida a distintos temas. Aquí lo que estamos haciendo es una aproximación de normalmente dos ámbitos que suelen estar en esferas muy separadas. Por simplificar, normalmente cuando se habla de trabajo, la izquierda clásica suele caer en el obrerismo de mono azul, el sindicalismo clásico de grandes fábricas, etc. Y por el otro lado, muchas veces también se suelen hacer un abordaje desde los feminismos y desde las economías feministas, hablar de todo el trabajo invisibilizado, no valorado y por supuesto no remunerado, que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Esas dos esferas muy pocas veces se solapan. Este libro ha sido un intento de coger una visión amplia de todos los trabajos. No solamente del trabajo asalariado, el cual es muy criticable y de hecho lo hacemos, pero también hablar de todos los otros trabajos sin los cuales esta sociedad y el capitalismo no podría sostenerse. Es decir, el capitalismo de alguna manera vampiriza un montón de recursos que no puede generar y es en eso sobre lo que se sostiene. Entonces, una parte muy importante de los feminismos ha reflexionado sobre todo ello. De aquí nos hacemos eco de todo eso y los ponemos conjuntamente, pues eso, con también el discutible papel de los sindicatos hasta la fecha. La poca, nula crítica que está haciendo la izquierda sobre el trabajo asalariado, que recordemos ha sido su origen. Por eso decíamos que es un libro bastante molesto. Es decir, la izquierda institucional que está gestionando las migas del sistema no le va a gustar. Un sindicalismo que ya jamás critica el trabajo asalariado, pues está totalmente despistado. Creemos que tampoco. Entonces, a la gente que quiere tener una nueva visión desde los movimientos sociales, una pequeña caja de herramientas sobre qué hacemos con los trabajos, con todos, qué hacemos con la sociedad, y hacer una crítica a ese mercado tan peculiar, insisto, que es el mercado donde se compra y se vende fuerza de trabajo, pues pensamos que este libro sí que les puede ser de interés y de ayuda para sus debates, etc. Muchas veces comento con la gente que se aproxima al libro, que este libro tampoco es un manual de instrucciones para hacer una impresora 3D y hacerte una máquina del tiempo en tu casa y volver a esa supuesta Arcadia feliz que era el Estado español en el año 2007. Eso ya no va a volver. ¿Y por qué no va a volver? Pues porque el capitalismo arrasa absolutamente con todo. Es decir, si tú no haces un análisis de una perspectiva anticapitalista, es decir, que no haya esa ficción que es que se pueda comprar y vender fuerza de trabajo, en realidad lo que vas a estar siempre es dando vueltas y parcheando el sistema. Es decir, por supuesto que puede haber otras maneras de relacionarse con la naturaleza, entre las personas y que no caigamos en la explotación. Yo creo que ahora no hay que leer mucho para que la gente sepa que ahora mismo hay cada vez más dinero y más riqueza en cada vez menos manos, además en una economía absolutamente ficticia, es decir, la gente ha acumulado enorme capital por timar a la gente con las preferentes, con los sellos de Afinsa, con hipotecas absolutamente demenciales, y en cambio quienes tenemos estamos obligados y obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo, cada vez tenemos menos ingresos en condiciones cada vez peores y encima ya nos la han colado, que luego podemos hablar un poco de manera más detenida, con el tema del emprendizaje. Porque claro, ahora estamos todos con la república independiente de nuestra casa, ahora somos todos emprendedores fantásticos, que nos va muy bien, si es con un toquecito de Procomún ya para que queremos más, y el problema es que claro, ya desaparecen los sindicatos, desaparece el derecho laboral, porque ya no tenemos jefes y jefas, tenemos clientes, y ya no vamos a tener que acudir a un abogado laboralista cuando tengamos un problema, vamos a tener que ir a un experto en derecho mercantil para ver si se ha cumplido el pliego de condiciones. Entonces, por supuesto que hay otras maneras de enfocar las cosas, el problema es que en tiempos de neoliberalismo rampante esto suena como a Klingon, pero por eso es importante este tipo de trabajos para que nos empiece a sonar y podamos intentar tener debates y acciones un poco más sensatas. A ver, este es un libro activista y es un libro optimista, es decir, claro no, este es un libro por y para los movimientos sociales y este es un libro que invita a la acción, a lo mejor mi tono es un poco apocalíptico cuando hago la parte expositiva, pero luego también hay parte de reflexiones, reivindicamos el papel de los movimientos sociales y de los sindicatos combativos en intentar cambiar de arriba a abajo el cómo están las cosas, pero bueno, no olvidemos, ya lo decía Marx, no se trata de escribir la sociedad, eso lo llevan haciendo los filósofos siglos, se trata de cambiarla. De hacerlo. Se trata de cambiar y se trata de hacerlo, por lo tanto este libro lo que es una invitación es que la gente cambie las cosas y para intentar cambiar las cosas, cuanta más información tengas, cuantas más reflexiones, cuanto más se visibilice ese trabajo, insisto, invisibilizado, no remunerado, no valorizado, como es el trabajo de cuidados del trabajo doméstico, pues mucho mejor. Aquí estamos criticando con bastante mala baba y creo que es muy sano y muy saludable todo el tema del emprendimiento, de acuerdo, pero eso es una visión, digamos, capitalista, neoliberal. Pero claro, luego está su reflejo de formación progre, que es el cooperativismo. Es decir, ahora está habiendo experiencias muy interesantes, está la cooperativa de Enric Durán en Cataluña, aquí se intentó montar la cima, sí que ha cuajado la red de colectivos autogestionados, etcétera, pero claro, el problema con el cooperativismo es que el cooperativismo es muy amplio, el cooperativismo es desde el Grupo Mondragón, a la FENAC en sus orígenes, a, insisto, pues un montón de nuevas experiencias que se están dando por ahí, que por lo menos por lo poco que yo conozco, ojalá estuviera equivocado, creo que deriva en una autoexplotación enorme, enorme, y al final insisto, que es que estamos cambiando todas las luchas laborales por al final luchas mercantiles, es decir, por eso decía que el mercado social es un oxímoron. Ahora mismo vivimos en tiempos de fundamentalismo de mercado, pensamos que el mercado lo va a arreglar todo, es decir, no, yo si me monto una cooperativa, el mercado proveerá, yo si realmente no soy demasiado nocivo con el sistema, intento entablar otro tipo de relaciones laborales, el mercado proveerá, no, el mercado proveerá si tienes mejores precios, si estás mejor distribuido, si tu publicidad es mejor o si consigues algún tipo de hype. Por eso me preocupa mucho con el tema del cooperativismo, en que al igual que los neoliberales, consideramos que los mercados autorregulan y que además proveen, eso no es así. Aquí de lo que tenemos que hablar es de la toma de los medios de producción. Claro, aquí hay un problema, como dice un autor que a mí me gusta mucho, se llama César Rendueles, tú en el momento que planteas que hay que tomar los medios de producción, otra persona va y te contesta y dice, no, no, tú lo que quieres es vivir en comunas y compartir al cepillo de dientes. Entonces cuando le vas a definir la rama genealógica y le vas a contestar, rápidamente viene Raúl Di Veloz, un compañero cooperativista y contracultural que te dice, no, no, sí, sí, a comunas y a compartir el cepillo de dientes. Entonces claro, aquí hay un problema, hay que hablar de la toma de medios de producción y desde un punto de vista sensato. Al igual que por eso me parece muy interesante propuestas como la de David Harvey, es decir, que habla de ciudades rebeldes, es decir, ya está bien de tenemos que ir al campo para poder intentar llevar una vida distinta, que también hay que ver lo que es vivir en el campo, lo que es el agro real, no el agro ciudadano de alguna manera. Entonces yo creo que hoy, aquí y ahora, desde las ciudades es donde tenemos que empezar a pelear y es que hoy, aquí y ahora, empezar a plantearnos a tomar los medios de producción. Y eso además no es excluyente con hacer un análisis amplio de todos los trabajos, sobre todo los que son invisibilizados y no remunerados y no valorados. Al igual que, por ejemplo, en el libro criticamos que el acceso a la educación, el acceso a la sanidad, el acceso a los derechos más elementales, estén mediados en función de si has tenido un trabajo asalariado y has cotizado, eso es muy criticable, ojo, no vamos a tener un efecto péndulo, es decir, que obligatoriamente todos y todas tendamos que ser emprendedores y emprendedoras, cooperativistas, para poder tener que acceder a determinado tipo de redes y tener que, de alguna manera, ser valorizado a un nivel de izquierdas, etc. Entonces, ojo con esto, es decir, al igual que se critica mucho el trabajo asalariado, que tampoco parezca que tiene que ser obligatorio ser cooperativista, emprendedor, etc. Porque además, con el tema de las cooperativas, yo creo que lo mejor que puede hacer una persona es estar a sueldo de una cooperativa. Y luego hablamos de jefes explotadores, que te aprietan, etc. O sea, creo que no hay nada mejor, aparte de tener la grata o ingrata experiencia de ser cooperativista, que pierdes dinero y amigos, ¿de acuerdo? Estar a sueldo de alguna cooperativa. Y hablamos, entonces, que aquí hay mucha tela que cortar, que está habiendo experiencias muy, muy interesantes y que es innegable su valor. Hablo de la RCA de Madrid, hablo de las cooperativas integrales que están surgiendo por todo el estadio y muchas más. Está también la gente de REAS, mercados sociales. Está muy bien y es una buena opción, no es la opción. Y eso creo que muchas veces en los discursos a mí, por lo menos, eso me falta. Hay mucha gente que no quiere ni tiene por qué ser cooperativista. En cambio, lo que creo que sí que es imprescindible es que tomemos los medios de producción y que empezamos a llevar las riendas de nuestras vidas. Claro, esto es muchísima tela que cortar. Más largo, más difícil. Mucho más largo, más complicado, pero o nos empezamos a plantear esto así o si no, realmente hacemos parches que es como la gente que se va al campo. Es muy legítimo, muy loable, pero es un parche. Pues la gente que crea cooperativas se ha ido al campo en lavapiés. Creo que ya hubo un aviso muy importante sobre todo esto, que fue en las últimas elecciones generales, cuando tanto Rajoy como Rubalcaba se peleaban para ver quién decía más veces ese emprendizaje o emprendedores en sus discursos. Entonces, en realidad, toda esta neolengua que nos intentan meter en la cabeza, todo este pensamiento positivo, cuando te han despedido sonríe, esto es una oportunidad para mejorar, ¿no? Es increíble. No, un despido es una putada, ¿me explico? No es una oportunidad para mejorar. Entonces, eso que nos lo metamos en la cabeza porque muchas veces estamos cayendo en todas las trampas del pensamiento positivo, etcétera. E insisto, aquí los números cantan. Vamos a ver, en España hay aproximadamente unos 3.200.000 empresas, ¿de acuerdo? De las 3.246.000 empresas, de las cuales el 99,88% son PYME, ¿de acuerdo? Entre un empleado o 250 empleados. ¿Qué porcentaje, de hecho, él? El 99,88% son PYME, entre 0 y 249 asalariados. ¿Prácticamente todas? Por no decir todas. Bueno, pues resulta que más de la mitad de todas esas PYME son unipersonales. Es decir, estamos viviendo en el reino de los falsos y las falsas autónomas, ¿de acuerdo? Si ya quedaba poco de sindicalismo combativo o no, si ya quedaba poco de lucha colectiva, el emprendizaje creo que es absolutamente la puntilla a lo poco que quedaba de lucha proletaria y de lucha obrera. En un país en el que todo el mundo somos autónomos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando de que en las PYME creo que todo el mundo sabe cómo es de difícil hacer la actividad sindical. La actividad sindical es empresas medianas o grandes. Bueno, pues cuando el 98% de las empresas son entre 0 y 200, más bien teando para abajo, pero es que encima la mitad de eso son empresas unipersonales, es decir, el escalafón más bajo en todas las cadenas de subcontrataciones, a ver cómo demonios vamos a intentar articular una lucha colectiva. En esas estamos, porque están surgiendo cada vez más propuestas de reyes de apoyo y de solidaridad para intentar conjugar el interés de mucha gente que ve que lo que le falta al 15M, que el 15M se queda en las puertas de los centros de trabajo o en las puertas de la gente que es falsa autónoma y se quiere intentar articular de alguna manera para dar una pelea a todo esto. Está claro que le están barriendo, están intentando barrer lo poco que queda de sindicalismo y una de las maneras más efectivas es con el tema del emprendizaje. Primero, con discursos eufóricos diciendo que emprender es lo mejor del mundo, pero por otro lado, la gente dice, no, no te voy a contratar, tú me vas a prestar un servicio, tú eres el jefe de la república independientemente de tu casa y tú te pagas la seguridad social, yo no tengo ningún tipo de relación laboral contigo y tú eres un empresario. Enhorabuena, bravo. Y además te montas tu propio comité de empresa tú solo. Claro, no, no. Y encima que hay gente que dice, no, es que ahora soy mi propio jefe. Dice, claro, ganas menos que nunca, tienes que pagarte tú la seguridad social y estás muy a todo esto explotado, pero eres tu propio jefe. Enhorabuena, chaval. No, el problema, el fundamentalismo neoliberal, en realidad es fundamentalismo de mercado y antes lo he apuntado un poco, que hay mucha gente que se cree realmente que el mercado proveerá y si hablamos de internet, ya para qué demos más, eso es echar gasolina al fuego. Hay muchísima gente que está en contra de la regulación de la educación, de la desregulación de la sanidad, etcétera, etcétera, pero en el momento está encantado que en internet esté todo absolutamente desregulado. Esa desregulación que genera, pues algo que hemos vivido ya muchas veces, pero bueno, que en internet se ha estado en muchísimo más grado. Neofeudalismo en estado puro. Neofeudalismo. Neofeudalismo químicamente puro. Los señores feudales ahora de internet se llaman Facebook, se llaman Google, se llaman Spotify. Son ellos quienes se adjudican a sí mismos sus propias reglas, nunca pagan impuestos porque hacen todo tipo de ingeniería financiera, pero encima ni siquiera pagar un pavo. Y claro, siempre vemos las imágenes de la gente en Bermudas y jugando al billar o al ping-pong en las oficinas de Google. Claro, no se quiere mirar, por ejemplo, qué es lo que sucede en Bangladesh, porque hasta que ha trascendido los medios, qué es lo que está pasando en todas las empresas donde se hacen esas mudas tan fantásticas, donde trabajan los emprendedores, con las que se visten los emprendedores, etcétera, etcétera, eso no queremos verlo por ningún lado. Entonces yo creo que lo primero que hay que coger y hacer con el tema del neoliberalismo, el fundamentalismo del mercado, es abrir los ojos y mirar alrededor. Entonces no mirar solamente esa publicidad tan amable y tan maravillosa del pensamiento positivo y la neolengua, que son las nuevas empresas de telecomunicaciones, de nuevas tecnologías, sino vamos a mirar a Bangladesh, vamos a mirar las condiciones en las que se trabaja en África, vamos a mirar en realidad cuáles son las condiciones de la gente que emprende. Y una vez que veamos cuáles son las condiciones realmente existentes sobre eso, podemos articular un discurso. Si estamos diciendo todavía, todavía nos creemos la soplapoyez que es que Internet elimine intermediarios, pues tenemos un problema, tenemos un problema, una disonancia cognitiva grave, porque no solo genera, no elimina los intermediarios, sino que genera unos nuevos y mucho más agresivos, monopolísticos y neofudalistas que los anteriores. Sí, pero además son tres, prácticamente. Son tres y bajando, además, sobre todo con el tema de las fusiones. Por lo tanto, yo creo que es muy importante rearticularse a nivel colectivo y por eso digo que me parece muy interesante distintas propuestas que están surgiendo de redes de solidaridad, redes de apoyo mutuo, muchas de ellas con mucha importancia con el tema de las cooperativas, pero no solo, sino también para dar el callo en empresas, sean pequeñas, grandes o medianas. Las empresas grandes y medianas son el ámbito de actuación del sindicalismo clásico. El sindicalismo clásico, por razones muy complejas, que no sé si procede de tratar aquí, no llega a las pymes, no llega a los negocios familiares, etc. Entonces, este tipo de redes, más informales y totalmente pegadas a los barrios, sí que son las que pueden ser mucho más efectivas, por ejemplo, para ir a hablar al bar del barrio diciendo, oye, como no le pagas lo que le debes a esta persona o la sigas mal pagando, pues a lo mejor todo el barrio se va a enterar de lo que está pasando y no va a venir aquí la gente a consumir, por ejemplo. Dando ideas mafiosas, amigo. Claro, no, no, hombre, el punto mafioso del sindicalismo creo que es innegable y yo diría que hasta imprescindible. Por lo tanto, surgen nuevas redes que tienen que actuar a nivel local, totalmente localizadas. Los sindicatos se han organizado, como no podía ser de otra manera, por sectores. Ahora ya es, creo que es hora ya, totalmente ineludible, que todas las luchas laborales se articulen por barrios. Y de toda la explosión del 15M creo que la oportunidad es absolutamente inmejorable, que se empiecen a nuclear todas las luchas laborales a través de barrios. Gracias. 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 Gracias.